Hay conmoción en Chile por un macabro evento que habría ocurrido en noviembre, cuando una secta supuestamente quemó vivo a un bebé recién nacido por considerarlo el anticristo. Cuatro miembros del grupo, la madre, entre ellos, fueron detenidos en una zona rural de Valparaíso. El fiscal del caso asegura que la secta planificó... Desde que el niño supo del embarazo de la madre, las autoridades buscan al líder de la secta, Ramón Castillo, Gaete, alias Antares de la Luz, quien se creía la reencarnación de Dios y se dio a la fuga en el mes de febrero.